¿Por qué Jesús? Porque hay muchos hombres en este mundo, pero por eso, hay muchos, pero solo hay un Jesús. ¡Amigo! Está ponchado, está ponchado, ahí está, está ponchado, el famoso Jesús. Jesús está conmigo, Jesús está conmigo. Nada me faltará. Aparte también porque dije, si un día me hago un tatuaje, que les use el camino, si un día me hago un tatuaje y pongo Jesús y se termina la relación, Jesús, Jesús, Dios. Estoy en ese momento difícil todavía y a veces pasa que estoy en el show, y esto no lo he contado a nadie, hay gente que espera al terapeuta, ¿me entiendes? Entonces esto se queda pensando, ya después como que se acomoda al showman, porque el showman es exagerado. Y a veces pasa al revés, que la gente espera el showman y estoy en una conferencia. Yo he ido a empresas donde me dicen, me hubiese gustado que me reírme más. Ah, pero esto no era un show, era una conferencia. El contrato. Claro, contratos no. Claro, ¿no? Pero, ¿sabes? Me toca a mí, me toca a mí, me toca a preguntar. Oye, pero para contar chiquito, pero dentro de lo que es tu stand-up comedy, de risa, de comedia, también metes tus temas psicológicos, porque hablas de las diferencias de los hombres y mujeres y haces entender. Tú has ido, ¿verdad? Claro, sí, he ido varias veces porque me encanta y me mato de risa. Y siempre cambias y cambias y cambias tu presentación, pues, ¿no? Sí, 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 sí. Gracias, Katy. Ahora me toca a mí. Mira, de frente nomás, para ya bajármelo, ¿ah? ¿Por qué escogiste a Jesús habiendo tantos hombres? Dios mío, habiendo tantos hombres. O sea, mira, es argentino, es de boca. Lo único, pintón, ya, pintón, ya. Lo único, bueno, ya, bueno, ya. Trabajador también, ya, ya. Pero, ¿por qué, Katy? ¿Por qué? Explícame, ¿por qué Jesús? Te voy a decir por qué Jesús, porque... Pon, pon, me lo di de amor, ¿ah? De amor, de amor. Me voy a poner romántica, ¿eh? ¿Por qué Jesús? Porque hay muchos hombres en este mundo, pero por eso, hay muchos, pero solo hay un Jesús. ¡Amigo! Está ponchado, está ponchado, ahí está, está ponchado, el famoso Jesús. Jesús, Jesús está conmigo, Jesús está conmigo. Nada me faltará. Aparte también porque dije, si un día me hago un tatuaje, que la sucede el camino, si un día me hago un tatuaje y pongo Jesús y se termina la relación... Jesús, 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 Dios. Todo está fríamente calculado acá. Nada es por gusto. Todo está... Qué buena, qué buena. Imagínate que ahí... Ahí queda Jesús. Yo creo que le pongo un corazón nomás y algo, le agrego unas analitas. Te quiero mucho, Jesús. Te quiero mucho, Jesús.